Bienvenidos a mi canal invirtiendo con gastón o también en inglés conocido como investing with gastón. He estado haciendo este canal en inglés y he decidido empezar a hacer en español porque he tenido muchas personas que me están pidiendo que lo haga en español. Hay gente en diferentes países que me están pidiendo y hay aún aquí en Estados Unidos que me piden hacerlo en español porque es más fácil para ellos que hacerlo en inglés y me pareció una excelente idea. Estamos haciéndolo en español ahora. Bueno, para comenzar, para los que no me conocen, ¿quién soy yo? Gastón Flores. Yo soy Gastón Flores, inversionista desde hace ya muchos años. Vengo invirtiendo en propiedades desde el año 2005, vengo invirtiendo en la bolsa de valores desde el 2009 y vengo invirtiendo en Airbnb o propiedades de vacaciones recreacionales desde hace como un año y medio y en criptomonedas también desde hace como un año y medio. Soy retirado, me pude retirar antes del tiempo normal de retiro. Gracias a Dios porque me fue bastante bien en mis inversiones con tiempo y he podido darme el gusto de retirarme y la verdad que disfruto la vida retirado. Es uno de los temas que también voy a tocar. Los temas que yo normalmente toco aquí en este canal son de finanzas e inversiones. Finanzas porque la mayoría de las personas no saben realmente de finanzas. Mucha gente no sabe, no hay educación en la escuela de finanzas y en las universidades es muy poca la educación que hay. Lo único que queda es buscar libros por aquí o libros por allá para poder aprender algo de finanzas. Eso es parte de lo que vamos a enseñar en este video. De vez en cuando vamos a mostrar algunos libros de algunos buenos escritores relacionados con finanzas o con diferentes tópicos. Los otros tópicos que vamos a tocar por supuesto van a ser la bolsa de valores, propiedades, al Airbnb o propiedades de vacaciones y a criptomonedas aparte de finanzas. Son los temas que más vamos a tocar aquí. Como dije yo hago este canal, ya lo empecé haciendo en inglés y ha ido avanzando bastante bien. Pero como la petición ahora en español, voy a hacer lo mismo que haga en inglés, lo voy a hacer en español para que las dos versiones salgan al mismo tiempo y la gente pueda verme de diferentes lugares y de otros países también. que es merecido respeto. Espero que este canal les guste y al hacerlo por favor suscríbanse a mi canal. A quienes se suscriben, en este momento estoy escribiendo un libro que es sobre Airbnb y va a llegar gratis a los suscriptores de mi canal. Los demás podrán comprarlo probablemente en cuanto lo saque, no estoy seguro todavía si Amazon o donde, pero va a ser vendido. Pero mis suscriptores lo van a recibir en cuanto salga, lo van a recibir gratis por email. También por favor denle a la campanita para que yo les pueda avisar cuando hay un nuevo video saliendo, más bien dicho YouTube les va a avisar. Y a que le den al botón de me gusta cuantas veces puedan. Eso nos ayuda bastante a nosotros. Por ahora, sin más que decir, más que dándole las gracias por los pedidos para hacerlo en español y las gracias por ver mi canal. Les agradezco y los veo en el próximo video. Gracias. Gracias.